Música Música Pois oi, oi... Éih... Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Muy buenas voces! ¡Vamos! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Aquí estamos! ¡Desde Galicia Panorama! Y os queremos dar las gracias a todos por estar aquí. Tenemos un programa vivo más sonido que nos está encontrando a ver si lo arreglamos enseguida. Es este chivito que está desoliendo, a ver si lo podemos arreglar, ¿vale? Pero antes de nada, os queremos dar las gracias por estar aquí y ser un gran saludo a la gente que confió en nosotros. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! De visto, es ese nombre en nuestra vida donde tenemos un montón de sorpresas que ofreceros a lo largo de la noche. Ya sabéis que pasa, va a ser tres horas totalmente continuadas. Y lo más importante, ¿cómo se retiene a panorama? De la siguiente manera. ¡No, no, no! Cuando yo vengo a saltar, hay que saltar a todo Dios, ¿eh? Que os estoy viviendo. ¿Cómo se retiene a panorama? De la siguiente manera. Ve el público, las manos y las banderas arriba. ¡Mámonos! 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 ¡Salta, boca, salta, boca! ¡Ay, ay, ay! ¡Terepísele salen de los gritos y glanidades! ¡Se, se, 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 se! ¡Se, se, se, se! ¡Ahí está! ¡Ya no hay sentido, no! Pues atención, último trabajo de mi cuerpo. Suena así. ¡Se, se, se! ¡Se! Gracias por ver el video.